Contra viento y marea Salvar vidas significa satisfacción por el deber cumplido. Además demuestra la preparación física y mental de aquellos hombres y mujeres que se han convertido en los guardianes del mar. La capacitación y entrenamiento militar permanente han contribuido a que las tripulaciones estén en condiciones de afrontar situaciones extremas, obteniendo óptimos resultados en las operaciones militares. Profesionalismo, capacitación y claridad en los objetivos, cualidades que se destacan en un piloto aeronaval. Es así como el capitán de corbeta Leonardo Arturo Medina Ochoa, jefe del departamento de mantenimiento del grupo aéreo del Caribe, como piloto de helicóptero, ha estado presente en diferentes operaciones de rescate. Entre las muchas misiones que se desarrollan por parte de las tripulaciones de vuelo del grupo aeronaval del Caribe, se encuentra principalmente el enfoque de la salvaguarda de las personas, de la soberanía del país. Y en ellas se encuentran inmersas varias misiones, como lo son el reconocimiento y vigilancia, sobre todo lo que son las zonas de los mares, ríos y costas de nuestro país. Asimismo, hay otras un poquito más específicas, como son el rescate, las búsquedas y rescate en el mar, las misiones de interdicción marítima, apoyo en tierra.